Hola, hola. Buenas tardes. ¿Estás que ardes? ¿Horas? También del calor. 34 grados. Sí, está haciendo muchísimo, muchísimo calor. 34, nunca había sido tanto calor. Y ya estamos en la piedad. Hoy regresamos temprano. Ya fuimos a recoger una tarjeta de crédito que solicitamos y son las 4, las 5.44. Y ya vamos a hacer unas compras porque íbamos a... a comprar una tele. Vamos a comprar una tele para mi papá. Tiene una televisión súper chiquita. Dice Jorge que es de qué, de 22? De 22. De 22. Es de las que regaló el gobierno de las chiquitas. Ay, no sé. Pero es así chiquita. Así, bien chiquita. Chiquita. Fíjense el tamaño, miren el tamaño de esta. Llegan de cuenta que son 3 de estas. Sí, está muy chiquita. Y tiene una tele así. Y a mi papá no le gusta andar como en otras casas así. Y Jorge a veces quiere ver con él el partido así. Pero es una tele bien chiquita y Jorge está acostumbrado a ver la pantalla así bien grandota. Y le vamos a comprar una tele. Sí, eso sí. Sí, él nos va a ayudar. Ni se ven los pinches bolis ahí, ni veo los monitos. De buena ver la tele y dice, no, no se ven. Está bien chiquita. Acá al reto me ando parando para ver cuántos van. Y vamos a ir a comprarle una tele. Por eso agarramos la tarjeta porque nos van a hacer descuento con esa tarjeta y aparte va a ser a 18 meses sin intereses. Entonces nos van a quedar los pagos muy pequeñitos y vamos a buscar una tele pues que no sea tan cara, pero que dé la función. Sí, ya ahorita la mayoría de las tele salen de influencia ya. Salen buenas las tele, nada más este, cuidándolas pues, ¿sabes? Sí. Si uno no las cuida, pues no. Lo único que nos preocupaba o a mí me preocupaba es que le vamos a comprar un ahorita una tele, pero no tiene mueble. No, es que el mueble donde tiene ahorita la chiquita pues es un mueble chiquito también. Un mueble chiquito, eh. Que tiene pues más cajoncitos, pero es para una tele chiquita. Porque, oiga, nosotros nunca habíamos tenido una tele grandota ahí en mi casa. ¿Nunca he tenido una tele grande? No, siempre habían sido chiquitas así. Y yo, cuando, desde que cumplí la mayoría de edad, me agarré una tarjeta de crédito de la Marina. Es una tienda departamental y que la reviento. PlayStation 3 y tele de 65 pulgadas. Sí, él, de hecho, eso como que me impactó así cuando fui a su casa de que tenía una televisión, yo también grandota y así, y yo dije, ay, nosotros nunca, nunca habíamos tenido una tele así grandota, siempre eran teles chiquitas. No tan chiquita como la que tiene mi papá ahorita, pero sí. Lo que pasa es que ella tenía una tele de una normal, de 43 pulgas, normalita, pero se le fundió. Ah, sí, dice que se fueron, la apagaron y se fueron, y cuando regresaron ya no prendió. Y puso esa chiquita, esa chiquita la tenían en el cuarto, en su cuarto de ellos. Y puso esa chiquita, pero no, pues está muy, muy chiquita. Y antes mi mamá tenía en la cocina una, una televisióncita de esas chiquititas, así, yo creo que estaba más grande de esta pantallita. Y también de esas de radio. Que tenía un radio, ajá, y ahí veía sus novelas y también para un buen fin, agarré una tele, este, 42 pulgadas, y la agarré. No, 32 pulgadas. 32, ajá. Y tu papá también tenía una de 32. Y está, está bien, y ya se la compré para su cumpleaños. Y creo que cuando nosotros agarramos la grandota de la sala. Sí. Venimos a recorrerla. Es la tele más grande que tiene de 70 pulgadas. Sí, esa está muy más grande. Y es que sí se disfrutan, al final el día sí se disfrutan. Sí, es muy diferente ver una película en una tele chiquita a verla en una grande. Y pues realmente no tenemos dinero. Van a decir, ¿cómo le están haciendo? Pero con, nos ofrecieron una tarjeta y pues yo ya empecé a checar las y precios. Y la tele está en 6200 de 55 pulgadas. Ajá. Y aparte nos las van a dejar con un 13% de descuento. Entonces te va a quedar en 5000. Sí. Sí, 4900. Entonces, 4900 a pagos de 18 meses, divídalo, les da un pago de 300 pesos. 300 pesos está bien. Por año y medio, no manches. Sí, o sea, pago más del iPad que tengo. Nada más del iPad y... Que de esa pantalla. Es una pantalla pues ya de 55 pulgadas. Así que vamos a ir por ella. Mi papá no sabe. Ahorita dejamos a la email y no sabe. Y no sé qué vaya a decir porque no quiere que gastemos. Pero lo vamos a hacer. Sí. A mí y Anón tenemos como esa cosa en común de que se nos mete algo es hasta que sale del sistema. Sí, se lo mete en la cabeza y damos piense y piense y piense y cómo hacerlo para tenerlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Hasta que lo tenemos. Sí. Y ya sale del sistema ya una satisfacción. Sí. Que realmente no las necesitamos. Pero tu papá sí las necesita. Sí. Si a ella le toca lo tanto. Sí, yo digo, sí he comprado cosas así que se me mete en la cabeza y no las necesito. Y estoy ya duro y duro y duro. ¿Cómo le voy a hacer hasta que las tenga? Aunque luego las arrumbe. No, pero no las... No, pero otras cosas sí he hecho eso. Ah, sí, otras cosas. Pero sí, así somos. Y ya se nos metió en la cabeza. Y vamos y ya venimos. Y ya venimos por ella. Y ya nadie nos va a parar ahorita. Ya solicitamos la tarjeta esa que nos va a dar los 18 meses y el descuento. Le vamos a decir que el día del santo, el día del padre. El día del padre. Su cumpleaños. Navidad. 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 Día del niño. Y se va a brincar hasta los reyes del próximo año para que no esté diciendo que no. Pero sí, vamos a ver entonces ahorita. Vamos en Frichos. ¿A quién más le gusta esta tienda? A mí. Y Jorge ya me está carriendo. Y yo quiero ver despacito. Ella mira y mira. Sí, es que tiene muchas cosas. Y mira. Mira. Y no compra nada. Sí, es cierto. Miren, yo llevo esos cositos para el baño y ese para la Amy. Dicen que es bueno este sorito. Así que ya los llevo. Y vamos a ver qué más. Esto es, mira está bonito. ¿Para qué? Mira, si quieres ir y cómo. Ah, como esponjita. Mira. No sería muy para acomodar el refri. ¿Para acomodar el refri? Ajá. ¿Cómo que vas a acomodar el refri? Las cositas aquí, la del refri. Ya compramos unas cositas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? $150. Ay, miren. Este se me hacía bonito un tortillero. Pero está en $7.50. Mejor nos llevamos estos de $22 pesos. Ay, está chido. Sí. Y agarramos unas tazas que también no quería. Que tienen los signos. Yo soy acuario. Y él es piscis. Ay, qué bonitas. Pero están bien caros, miren. Una chica ahí me dijo en los comentarios que fuera comprando de poquito. Y ya cuando menos pensara, pues ya iba a tener todo listo. Así muchas cositas. Mira qué bonito. Para la mantequilla. Y sí, ya llevo cositas. Unos frastitos, unos bomb. Ay, estos están bonitos. Miren, la cosas tan bonitas. Una vez les vamos a platicar un chisme. Creo que ya se los he descontado, pero dale. Por si no sabían. Venimos. Ay, qué bonita. Y la agarró y la quebró. La dejó ahí en el piso quebrado. Se me cayó, oigan. Fue sin querer. Y le dije, ¿no la vas a apagar? No. Dijo, ay, no. Aquí no hay cámara. Así que le corre a la salida y me dejó ahí. Se están estacionando. Yo jalé un tapete y se cayó. Y yo le iba a apagar. Yo lo agarré así quebradito y le iba a apagar. Y Jorge volvió así por todos lados. Y me dijo, no hay cámara. Déjalo ahí. Corre. Y pues le hice caso. Corrí porque iba a pagar 200 pesos por una jabonera que ya había roto. 200. Ay, miren. Es que la Imi ocupa una. Eso está bonito, ¿no? Las adultos cuestan 150. ¿Sí? Sí. No vas a pegar el dibujito. Pero si quieres, está bien, pues. Pero también en calidad, pues es mejor una vez. ¿De esta? Es que la Imi tiene de cuando estaba chiquita. De recién nacida. Pero siento que ya no les secan igual. No me gusta la amarilla. Yo la amarilla. Tenemos una roja, una blanca, una beige. No. Yo no me gusta lo beige. O blanco o no. Porque así siento que se ven perjudidas. ¿Negra? No, mejor me la amarilla. No, mira la cara que hizo el Jorge. La gris, pues. Ahí está moradita. Es de chiquita, ¿verdad? Es de cocina. Sí, de cocina. Es para manos. Sí, una cafecita, mira. ¿La amarilla está bien? No, la amarilla está bien. No, no hay cafecita. ¿Amarillita? Sí. Ya mirándolo bien. Sí, está mirándolo bien. Lo primero le dije, ¿una amarilla? No, no me gusta la amarilla. Y luego después dice, ¿una amarilla? A ver, qué cara viste. Ay, miren estas cositas. Qué bonitas. Y estamos buscando todo eso y andan bien felices. Porque nos van a arreglar la casa. Nos van a arreglar un poquito ahí la casita. Entonces, les voy a estar grabando. Para que vean. Miren, qué bonita. Ay, qué bonitos banquitos. Vamos a corroborar el precio porque uno nunca sabe. Porque un día, en Navidad, tenían unos como así. Y tenían cojines y decía arriba 150. Y agarramos dos. 50. ¿50? 50. Y agarramos dos cojines y allá. Muy navideños y allá salieron que 390. Sí, cada uno. Dije, no. Y los regresé. Y dije, pero es que acá dice esto. Mira qué bonito. Sí. Y no. Tenemos aquí la tele, pero no cabe. No cabe. Estamos yendo a ver cómo la metemos. Cuando compramos la de nosotros, tenía Jorge una camioneta más grande. Una de Kinox. Y aún así, apenas cabía la tele. Y ahorita, pues también ya se atoró ahí. Vamos a ver cómo la metemos. ¿Teo? Metimos ahí. Apenitas. Apenas. Con trabajos cerró la puerta de ella. Pero con trabajos. Va así como que media abierta. Ya es otro día. No grabé la reacción de mi papá. Porque luego le iba a dar vergüenza cuando mirara que lo estaba grabando. Pero sí, le gustó mucho su tele. Ya arreglamos todo ahí el mueble. Ya le dejamos la tele instalada. Y pues el feliz. Y aquí estamos en un cumpleaños de una lita. Que miren, trajeron al mariachi. Lo trajeron de Morelia. Y nosotros vivimos en la ciudad de Michoacán. Tocaron muy bien. Nos la pasamos súper bien. Y pues hasta aquí el video del día de hoy. No se olviden de suscribirse, darle like. Y nos vemos en el próximo video. Bye.